Es el Papa Francisco firmando un documento de fraternidad humana en Abu Dhabi con el imán Ahmed al-Tayeb, la principal institución del Islam Sunni. El sumo pontífice completó así su primera jornada de visita a la península arábiga, la única de un Papa en toda la historia. El Papa Bergoglio aprovechó el encuentro al que se dieron cita a representantes de todas las religiones para pedir un compromiso en pos de la paz. Ante nuestros ojos están las nefastas consecuencias de los conflictos. Pienso en particular en Yemen, Siria, Irak y Libia. Juntos, hermanos de la única familia humana deseada por Dios, comprometámonos contra la lógica del poder armado, contra la monetización de las relaciones, el armamento de las fronteras, el levantamiento de muros, el amordazamiento de los pobres. El Papa Francisco fue recibido en el Palacio Presidencial por el príncipe heredero Mohammed bin Sayyid An-Hayyan. La reunión fue de carácter privado.